como fue el fastuoso cumpleaños del líder del cártel de Sinaloa que confirmó la Reina del Pacífico. Sandra Ávila Beltrán detalló cómo fue recibida en brazos por el festejado, luego de llegar en helicóptero, como describen los tucanes de Tijuana en su narco corrido fiesta en la sierra. La narco fiesta fue en la sierra norte del país, probablemente en el Triángulo Dorado. Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, confirmó la grandiosa fiesta del cártel de Sinaloa a la que asistió armada con otros jefes de plaza y funcionarios públicos para celebrar al cumpleañero, el pesado de la tribu. La Reina del Pacífico ofreció una entrevista al YouTube Guzgri en su canal WG, donde reveló que el narco corrido compuesto por los tucanes de Tijuana, fiesta en la sierra, si sucedió entre helicópteros y avionetas. Lejos de la ficción para ensalzar a los narcos. Esa canción es real, es cumpleaños de una persona muy conocida y, efectivamente es una fiesta de un cumpleaños donde llega gente en avionetas, en helicópteros y donde hay, pues mucha gente famosa, de aquel estado y de otros lugares. Confesó. Ávila Beltrán dijo que el mismo festejado contó a los intérpretes del corrido, cómo estuvo su celebración. No precisa de quién se trata, pero según sugerencias de la letra y el detalle de la estatura que mencionó la sinaloense. Todo apunta a que esa fiesta fue para Ismael Zambada García, el mayo. A los tucanes de Tijuana, el señor de la fiesta les relata todo, cómo estuvo, porque ese día ellos iban a tocar, no sé por qué no tocaron, pero creo que después le tocaron en muchas ocasiones y él les platicó. Precisó Sandra Ávila. En 2004, cuando fue lanzado el tema, sólo había dos líderes de relevancia en el cártel de Sinaloa, el mayo Zambada y Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Sin embargo, la referencia sobre la talla descarta a este último, conocido como alguien de estatura baja. Ávila relato, para él fue una sorpresa verme que llegara y si le dio mucho gusto, me abrazó. Un señor muy alto, me levantó en brazos y le dio mucho gusto verme. Ávila Beltrán recordaba que las circunstancias de su vida marcaron el camino para desenvolverse en la cuna del narcotráfico. Dijo que creció entre personas y conocidos que tiempo después tuvieron una posición de importancia, aparentemente, en el mundo de los cárteles. Por ello fue cuestionada sobre lo fantasioso del corrido de los tucanes de Tijuana. En ese momento rechazó que la canción tuviera inventivas extras por parte del autor. No es fantasiosa, reiteró sobre el tema. Donde se alude que los invitados fueron otros lugartenientes que no querían fallar a la invitación. Debido que el punto de reunión era en la sierra del norte del país, debían llegar por vía aérea. Ahora que todo fue confirmado por la reina del Pacífico. Cobran relevancia las escenas descritas como alguien que asistió a la fiesta. Por ejemplo, helicópteros privados y las avionetas que arribaron a un rancho escondido. Había gente poderosa, del gobierno y fugitivos, describe la canción, donde todos andaban con pistolas. Resguardados fuertemente por francotiradores. Según el relato, el festejo estaba en su punto y no esperaban a nadie más. Entonces el sonido de la banda fue interrumpido por un helicóptero en que aterrizó Sandra Ávila Beltrán. El cumpleañero ordenó que nadie disparara. El corrido dice, se baja una bella dama, con cuerno y camuflajeada, de inmediato el festejado, supo de quién se trataba, era la famosa reina del Pacífico y sus playas, pieza grande del negocio, una dama muy pesada. La mujer juzgada por su rol en el cártel de Sinaloa. Aseguró que si llegó armada con un fusil ruso AK-47, conocido como cuerno de chivo. Era una invitada que tampoco podía darse el lujo de faltar a la magna celebración, supuestamente con políticos corruptos incluidos. Las referencias almayo zambadas se indican por qué. Según la Administración del Control de Drogas, D.A., este rebasa 1.75 metros de alto, mientras que el Chapo Guzmán mide 1.68 metros. De ahí la diferencia notable entre ambos. A eso se añade el detalle sugerido por los tucanes de Tijuana como un extra del personaje a quien llamaron el pesado de la tribu. El corrido menciona casi de forma circunstancial una característica que pareciera excedente en clave. No hace daño usar sombrero. Aunque sombrada en los pinos, refiere la última parte. Y es que Zambada García es apodado como el señor del sombrero. Incluso los narcomensajes firmados por su brazo armado tienen el dibujo de esa prenda. En fotografías sobre otras fiestas, el mayo zambada usa sombrero. Aunque también ha portado gorras negras, esta última pieza distingue más al Chapo Guzmán. Sandra Ávila Beltrán fue arrestada el 28 de septiembre de 2007 mientras salía a bordo de una camioneta BMW de una estética en Polanco. La operadora del cártel de Sinaloa tenía a su cargo las relaciones públicas de la organización desde la capital del país. Aunque solo había acudido para cuestiones de su imagen, con ello daba cuenta de los lujos que se pagaba. Fue procesada y extraditada a Florida en 2012. Donde se declaró culpable de ayudar a su pareja, el narcotraficante colombiano Juan Diego Espinosa. Volvió en 2013 y desapareció del mapa, hasta hace unos meses que aperturó sus cuentas en redes sociales. Suscríbete a mi canal de YouTube para más vídeos.